Muy bien, vamos a seguir estudiando, ustedes saben el título general, las maravillas de la palabra. Anoche fue con las maravillas de la palabra, ¿en qué? En el origen de la Biblia. Eso es maravilloso, ¿no es cierto? ¿Cómo se originó la Biblia? Las maravillas de la palabra en el origen de la Biblia, de la Escritura. Y vimos que Dios es la palabra y que Él sencillamente hizo que ese libro maravilloso surgiera. Y en un libro pequeñito, aquí está. Y nos dice cuando Él hablaba, mensajes directos de su voz, y cuando Él usaba a los profetas mediante el Espíritu Santo, cuando los inspiraba. Ahora vamos a ver en el tema de esta noche, o perdón, de esta mañana, en el origen de qué? Del universo. Las maravillas de la palabra en el origen del universo. Me voy a quedar aquí atrás para que ustedes aquí puedan leer allí, ¿verdad? Así que, ni me miren, miren el mensaje de Dios. Olvídense de mí, que Dios es el que va a hablar. Porque como decíamos anoche, no tenemos un evangelista para esta semana, no tenemos un buen predicador, así que yo vengo con varios evangelistas y predicadores. ¿Qué son quienes? Moisés, Isaías, Jeremías, Pablo, Juan, y sobre todo Jesús y el Espíritu Santo. Porque Mario Lorenzo es un cero a la izquierda. Así que vamos a dejar que esos evangelistas, ¿verdad? y predicadores, nos hablan. Así es que, no veo muy bien allá. De hecho, cuando vaya ahora para Puerto Rico, me tienen que operar. Pero me dijeron que no se podía apagar, ¿verdad? Porque estaban haciendo algo, ¿no? Hermano, préndela, préndela por aquí. Si usted quiere decir. No se preocupe, que yo puedo leer así, está bien. Así es que nos dice aquí, la voz de Dios, por la palabra de Yahweh, o sea, Jehová, Yahvé, o Yahweh. ¿Y qué significa eso? A ver, porque estaba aquí anoche. ¿Qué significa el nombre propio de Dios? ¿Quién me puede decir? Porque si no, soy un maestro. Óyame, un maestro fanturo. ¿No recuerden qué significa el nombre de Dios? Ah, eternidad. El Dios que no tiene origen, que no tiene principio, que nunca ha comenzado y que tampoco tendrá fin. Eso significa el nombre de Dios. Y decíamos también que el nombre de Dios, Yahweh, las cuatro sílabas, ¿verdad? Es, ¿qué cosa? Un verbo. Y se supone que un nombre, ¿eh? O sea, eso también, vamos a decir, pero en el caso de Dios, exclusivo, es un verbo. Óyame, ¿y aquel verbo? ¿Qué le invito a eso, verdad? ¿Ven ustedes a la coherencia bíblica? Sí. Dios, el nombre de Dios, es un verbo. El que era, el que es, y el que será, ¿verdad? Y el que viene. El gran yo soy. El Dios siempre presente. Para Dios, el tiempo no existe. Por eso el Espíritu Santo, usando los apóstoles, dice, Señor, para ti, milaño es como un día, o como el día de ayer que pasó. Porque el tiempo de Dios siempre, hermanos, es presente. ¿Por qué es eterno? Ahora, yo sé que algunos me están mirando un poquito asombrados con los ojos así grandotes. Que Dios no tiene comienzo, ni tiene principio. Bueno, sí. Eso significa el nombre de Él. Que es un Dios eterno. De hecho, la traducción del 90 lo dice así. En vez de poner Yahweh, o Jehová, o Yahvé, ¿cómo lo pone? Eterno. Porque es eterno. No tiene principio. No cabe en mi cabeza, ni la tuya tampoco. Pero no te preocupes por eso. Lo importante es que es. Y que es una realidad maravillosa. Y Él quiere compartir esa eternidad contigo y conmigo. Él quiere que vivamos con Él en un paraíso eterno. Donde desaparezca la enfermedad, el dolor y la muerte. Porque Dios es un Dios altruista. Él no es un egoísta. Él quiere compartir su vida eterna con los seres humanos. Como la están disfrutando en otros planetas. Y por eso Él ha estado dispuesto a hacer todo lo que ha hecho en este planeta. Sacrificándose. Y vamos a ver al final de este tema. ¿Por qué? Por la palabra de Jehová, fueron hechos los cielos. Cielos en plural. Cielo atmosférico, cielo estelar. Donde están las galaxias, las constelaciones, etc. Cielo, el primer cielo, el cielo atmosférico. El cielo estelar, donde están todas esas galaxias. Y el tercer cielo. ¿Y qué es lo que hay en el tercer cielo? El trono de Dios. El paraíso de Dios. El santuario de Dios. Las tiendas del Altísimo. ¿Y cómo hizo Él eso? ¿Con maquinarias? ¿Con qué herramientas? Con la palabra. ¿Verdad que es maravillosa la palabra? No solamente es maravillosa, es poderosa. Y más que poderosa, es todopoderosa. ¿Saben por qué? Porque la palabra y Dios es lo mismo. Las palabras de Dios son expresiones de lo que Él es. Por la palabra de Jehová, fueron hechos los cielos. Y todo su ejército, ejército de constelaciones, de sistemas planetarios, ejército de galaxias. Ustedes saben, ¿no? Todos su ejército. ¿Por qué? Por el aliento de su boca. Y aquí aliento es sinónimo de palabra. ¿Por qué el qué? Bueno, si Él dijo, ¿fue por qué? Porque habló su palabra. Porque Él dijo, Él habló. ¿Y qué pasó? Cuando Dios habla, ¿qué pasa, hermanos? Sucede algo. Por eso que yo siento los más miserables de este mundo. Cuando ese Dios me habló, hermanos, me estremeció de pie a cabeza. Y ahí empezó Mario Lorenzo a dar un giro de 180 grados en su vida. Porque esa palabra me estremeció. ¿Cómo lo hizo y de qué manera? Hermanos, vengan durante esta noche y van a saberlo. Realidades, vivencias, en esta pobre existencia de Mario Lorenzo. Porque Él dijo y fue hecho. Él mandó, bueno, usted sabe, como un capitán, cuando manda, como un sargento, cuando manda. Cuando era sargento allá en la Sierra Maestra, ¿verdad? Yo tenía un pelotón. Y entonces yo les hablaba. Vamos a hacer esto. Vamos a subir esa colina. Hablaba. Entonces cuando Dios hablaba, como dice ahí, Él mandó y qué. Y subió. Porque la palabra de Dios se materializa. De cosas que no existen, vienen a la existencia. Ese es el Dios que estamos adorando en esta mañana. Amén. Sí, Él hizo las pléyades. Ese grupito de estrellas allí, que se ven de noche a simple vista. No hay que tener un telescopio. Que le llama el grupito de las Marías, ¿verdad? En algunos lugares. Sí. Él hizo las pléyades. ¿Y qué más? Y el Orión. Ay, la constelación de Orión. Tiene a los científicos norteamericanos, europeos, y de todas partes, los tiene locos. Y yo no sé si ustedes han escuchado lo que yo escucho, ¿verdad? En los programas científicos, en la televisión, que están diciendo ellos, cada vez que veo el programa, los misterios del universo. Yo nunca había escuchado a los científicos decir eso, hermano. Están hablando que el universo es un misterio. ¿Oyeron eso? Pero especialmente la constelación de Orión. Ellos están maravillados, boquiabiertos con la constelación de Orión. Por los colores que ellos han visto. Por ese hueco o hoyo gigantesco que hay en el corazón de la constelación de Orión. Ellos dicen, ¿por qué? ¿Por qué ese hueco tan grande en la constelación de Orión? ¿Por qué esas estrellas tan grandes en la constelación de Orión? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Se pregunta. Esto es un misterio. Pero para ustedes y para mí, no hay ningún misterio, ¿verdad? En ese hueco gigantesco de la constelación de Orión. ¿Y por qué esa constelación es tan hermosa? Porque ellos dicen que de todas las constelaciones, la más hermosa es la constelación de Orión. Ustedes lo habían escuchado ahí, seguramente. Ustedes hacen lo mismo que yo hago. Ellos dicen que la constelación de Orión es la más hermosa de todas las constelaciones. Están enamorados de ella. Y nosotros también. Porque tú y yo sabemos que la constelación de Orión es la antesala del paraíso. Y ustedes saben también que por ahí viene Cristo con millones de ángeles. Y por eso está ese hueco ahí. Y ustedes saben también que por ese hueco gigantesco de la constelación de Orión va a descender la ciudad santa nueva de Jerusalén. Con nosotros en ella, viajando, ¿verdad? Para la tierra nueva. Ustedes lo saben. No les estoy enseñando nada nuevo. Pero ellos no lo saben. Si no lo estudian, que no somos científicos, lo sabemos. Vuelve las tinieblas en mañana. Vuelve la oscuridad en claridad. Anoche estábamos bien oscuros, ¿verdad? Pero mire cómo estamos hoy. Vuelve las tinieblas en mañana. Él llama al agua del mar y la vierte sobre la tierra. ¿Y cómo llama a Dios al agua del mar? Con su palabra. Con las leyes de su boca. La ley de la evaporación. Ustedes lo saben mejor que yo. Él llama al agua con la ley de la evaporación. Las leyes de su boca. Las convierte, las condensa en las nubes. Y entonces nosotros tenemos agua abundante. Por las maravillas de la palabra en su creación. En las cosas grandes y en las cosas pequeñas. ¿Sí? Él llama con su voz, con su palabra. Mediante la evaporación, el agua del mar. Y la vierte sobre la tierra. ¿Cómo es su nombre? El Eterno Todopoderoso. ¿Verdad que sí? El Eterno Todopoderoso. Así dice esta versión que yo sé que muchos de ustedes la relatan. El Eterno Todopoderoso es su nombre. Y qué bueno, hermano, es saber que lo estamos adorando en esta mañana. En su día especial. Yo sé que estás disfrutando la adoración del Señor. ¿Por qué este es su día? El sábado del Señor. Veamos por qué nosotros entendemos lo que los científicos no entienden. ¿Cómo dice Dios? ¿Cómo dice Dios? Por la fe entendemos. Ah, cuando uno tiene la fe original de la cual hablábamos anoche. Porque hay tres tipos de fe, ¿verdad? Pero quiero hablar solamente un momentito de la fe original, genuina, ¿verdad? Es la fe que nos motiva. Es la fe que nos motiva. Es la fe que nos motiva. Es la fe que me ha traído a mí y a mi esposa acá. Porque, miren, unos días atrás era imposible que mi esposa y yo pudiésemos estar aquí. Era imposible. No podíamos. Aunque queríamos estar, no podíamos. Sin embargo, las oraciones de algunos hermanos aquí y de la otra iglesia y nuestras nos tienen aquí. Porque así es Dios. Él hace lo que Él quiere. Y cuando quiere. Así que por la fe, ustedes y yo entendemos que el universo fue creado, ¿por qué? Por un Big Bang. Por un Big Bang. Una explosión gigantesca. Ay, qué terrible, ¿verdad? Qué confusión tremenda, hermanos. Qué pena que hombres con el cociente intelectual tan elevado que tienen, hermanos. No entiendan lo que nosotros entendemos. Porque no tienen fe. Porque por la fe entendemos que el universo fue creado por la palabra de Dios. Tan sencillo como eso. De modo que lo que se ve, fue hecho. De lo que no se ve ir. Una creación es ni hilo de la nada. Porque ese es Dios. Por eso es Dios. Y es el único. Porque los otros Dioses no pueden hacer nada. Ni hablan. Ni respiran. Ni caminan. Tienen que cargarlo. Tienen que hacerlo. Pero nuestro Dios no. Ay, hermanos. Cuántas maravillas. Podemos hablar de nuestro Dios. De modo que lo que se ve fue hecho. De lo que no se veía. Así es que, mis hermanos. ¿Cómo nos dice el Señor aquí? Levantad en alto vuestros ojos y mirad. Mis amados, estamos mirando demasiado hacia abajo. Si vamos en el carro, tenemos que tener la vista fija. ¿Verdad? Al frente de la carretera. Pero por lo menos, cuando vamos a la casa, miremos para arriba. Y dejemos de mirar para abajo. El Señor quiere que miremos hacia arriba. Porque de arriba viene todo lo bueno. Y de abajo, hermanos. Ustedes saben que este planeta, el verdadero infierno, es el planeta Tierra. Que se ha convertido en el infierno del universo. A causa del pecado, la desobediencia a la palabra del Señor. A su bendita ley. Y se ha convertido en un infierno. Pero, levantad en alto vuestros ojos. Mirad. O sea, observa. Analiza. Medita. Usa esa inteligencia que yo he puesto allí, en tus lóbulos frontales. Utilízala. Me está diciendo el Señor, Mario, utilízala. Levanta. En alto tus ojos. Y mira. Observa las cosas de arriba. Y entonces nos hace una preguntita. Muy interesante. Muy sencilla. Las preguntas de Dios son sencillas. Dios nos hace preguntas por entrampar a nosotros que somos sus alumnos. No es como un profesor que yo tenía, ¿verdad? En nuestra universidad, muy buen profesor, un hombre de Dios, pero nos hizo una gracia tremenda, ¿saben? Bueno, cuando nos dio el examen parcial a mitad del semestre, se fue por las orillitas del libro-texto que nos dio a leer y de la cual nos dio la clase durante esos meses. Se fue por las orillitas. ¿Ustedes entienden eso, eh? O sea, nos hizo preguntas irrelevantes. Y cuando usted estudia un libro o escucha al profesor, usted anota qué cosa, lo irrelevante o lo relevante. ¿Eso? ¿Es así? Así es que nos entrampó a todos los estudiantes. Todo el mundo, mire, ponchado. Pero yo no me pude quedar callado, porque siempre me ha quedado algo de la rebeldía dentro del mundo. Un profesor y pastor que yo amo con todo mi corazón. Y es un hombre de Dios. Pero mi padre es el profesor. Usted nos ha entrampado con este examen. ¿Por qué, Lorenzo? Profesor, porque es que, mire, usted se ha ido por las orillitas. Usted nos ha hecho preguntas irrelevantes. Y entonces yo estudié lo que es relevante, lo que es sustancioso. Y entonces me dice, Mario, ¿y qué tú crees que sacaste en los estudios que tú hiciste? Le dije, profesor, yo estudié para sacar A. ¿Y sabe lo que me dice? Mario, tienes A. Y me la dio. Pero, hermano, Dios no hace preguntas para hacer trampas. Las preguntas de Dios son sencillas. ¿Saben ustedes que podríamos estar estudiando todo el mes de junio las preguntas de Dios y no terminaríamos? ¿Sí? El método socrático. Pero el método socrático no es que Dios usó el método de Sócrates. No. Sócrates usó el método de Dios. Haciéndole preguntas a sus discípulos para que ellos descubrieran, ¿verdad? La verdad de su filosofía. Así que Sócrates fue inteligente, ¿saben? Usó el método de Dios. Hacer preguntas a los discípulos para que descubriesen la verdad. Y eso es lo que hace Dios. ¿Quién creó estas cosas? Una vez que tú contemples los cielos llenos de estrellas. Ahora, Mario, ¿quién creó esas cosas? Qué pregunta sencilla, ¿no es cierto? ¿Quién creó esas cosas? Sin embargo, él mismo la contesta, por si acaso. Aquel que saca su ejército de estrellas y llama a cada una por nombre. Tan grande es su poder y su fuerza que ninguna faltará. Dios extiende el norte sobre el vacío. Suspende la tierra. ¿Sobre qué cosa? ¿Sobre un atlas gigante griego? ¿Qué ustedes creen? ¿Está la tierra sentada sobre ese atlas? No, está sobre una tortuga, ¿verdad? Sobre una tortuga gigantesca. O sobre un elefante enorme. Bueno, eso decían los que... Los que decían que eran sabios. Pero, ¿cómo decía la palabra de Dios? Suspende la tierra sobre nada. La ley de la gravedad nos mantiene ahora mismo, a ustedes y a mí, hermanos, paseando por la eclíptica alrededor del sol a una velocidad astronómica. Y ustedes saben que en 365 días le vamos a dar la vuelta completa a nuestra estrella, el sol. ¿No es maravillosa la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios es lo que está sosteniendo este planeta ahora mismo. Mire, ahora mismo, mientras tú y yo estamos aquí saboreando la palabra del Señor y la adoración a Él, estamos paseando, hermanos, por la eclíptica en este planeta. ¿A cuánto le gusta pasear? A ver, a ver, ¿a cuánto le gusta pasear? A mí me gusta. Esa es la palabra que está transformando tu vida y está transformando mi vida. Dios truena maravillosamente con su voz. Sí, así lo dice, que Dios truena maravillosamente con su palabra. Él sabe que su voz es su palabra. Hace grandes cosas que nosotros no entendemos. Y yo le añado a eso, hermano, no solamente en las grandes cosas, en las cosas pequeñas. Nosotros no las entendemos. Una semillita de frijol negro o habichuela negra, que usted entierre allí, a los tres o cuatro días, cinco días, aquel granito se convirtió en qué? Una plantita. Un tallito ahí, una hojita. Y a las pocas semanas se llena de flores hermosas. Y otra semana más, ¿y qué? Las vainas, ¿verdad? Llenas de granito. Hermano, yo no entiendo eso. Quizás aquí hayan biólogos, ¿verdad? Que nos pueden explicar un poquito acerca de eso. Y que entienda eso, pues yo no lo entiendo. Eso es un misterio. Y no es un misterio grande, porque la cosa es que uno lo observa todos los días. Yo no puedo explicar eso, pero ¿saben? Lo disfruto casi todos los días. ¿Y qué es mejor? Saber explicar los misterios de la germinación de la habichuela o del frijol y no comerla o no saberlo explicar y comérselo. ¿Qué es mejor? ¿Están de acuerdo conmigo, verdad que sí? Hermanos, aunque no entendamos los misterios de Dios. Pero devorémoslo. ¿Está bien? Hagamos que ese alimento espiritual, que esa palabra, penetre en nuestro sistema digestivo espiritual. Y que eso se convierta en proteínas, minerales y alimentos para nuestro cuerpo espiritual. Y entonces va a surgir un hombre interior que se parece a Jesús. Sujeta al rayo con su mano. ¿Y cuál es la mano de Dios en la Biblia? Eso es importante saberlo, ¿verdad? Yo sé que lo saben, pero se puede decir. La mano de Dios es su palabra. Sujeta al rayo con su palabra, con su mano. Las leyes que le ha puesto en el relámpago, en el trueno. ¿Para qué le dice ahí? Para que cumpla su destino. ¿Y qué hace el trueno? ¿Cuánto aquí se asustan cuando un rayo cae cerquita? Bueno, no tengo que levantar el brazo. Conocí una hermana en Puerto Rico, que fui su pastor por algunos años. Y esa hermana me decía, ay, pastor, yo tengo que meterme en el closet de mi cuarto y coger una toalla y envolverme así, para no escuchar, para no ver ni sentir los relámpagos. Y el trueno, este error, lo que es lo que le dice. Y dice, hermano, usted necesita un estudio bíblico acerca de los relámpagos de los truenos. Miren, ¿cómo dice ahí? Dice que Dios sujeta al rayo con su palabra y le ordena que cumpla su destino y que el trueno anuncie a Dios. Así que el trueno es un profeta, es un apóstol, es un predicador que anuncia a quién? A Dios. ¿Ustedes no habían leído eso en la Biblia, hermano? Yo estoy seguro que sí. ¿Pero no es maravilloso eso? Que los truenos anuncien a Dios, proclamen a Dios, la grandeza de Dios, las maravillas de su palabra. Sí, el trueno anuncia a Dios. Anunciémoslo nosotros también, hermanos. Y aunque nos jubilemos de nuestro trabajo, pero no nos retiremos de hacer las obras del Señor. Hace 14 años que mi esposa y yo estamos jubilados, ¿verdad? Del pastorado y en el caso de ella como secretaria, ¿verdad? Pero hermano, no nos hemos retirado. Nos vamos a retirar cuando el Señor venga o cuando Él diga, mira, Mario, vamos a esconderte allí por un tiempito. Mientras pase la ira, escóndete allí en el polvo de la tierra. Cuando Él haga eso, bueno, pues yo me pongo a descansar. No me queda más reminente. Pero mientras yo, hermano, camine y pueda hablar, y cuando no puedo hablar, por lo menos con mano, yo tengo que anunciar a Dios. Porque los truenos lo hacen. Y entonces la tempestad, ¿qué hace la tempestad también? Proclama, hermano. Y si la tempestad proclama su enojo, ¿contra qué? Oiganme, yo tengo que cuidarme mucho cuando voy a Cuba. Y a veces he dado temas así parecidos a este. Ustedes saben que, lamentablemente, nuestra isla en Cuba, casi todos los años, algún huracán la atraviesa. Por alguna parte. Lamentablemente, hermano, es así. Y tengo que cuidarme cuando te instruizan. Porque siempre en nuestras conferencias que vamos en Cuba, hay miembros del cuerpo secreto. El trueno anuncia a Dios. Pero no solamente el trueno. Y la tempestad proclama, predica. Su enojo contra el pecado. El pecado. Lo que va a pasar en el futuro será una profecía. ¿Verdad? Y el comienzo del siglo. Que nosotros somos culpables. Porque no guardamos el domingo, ¿verdad? De los tornados, de las tempestades, de las calamidades que suceden en la tierra. Pero nos van a acusar. Pero es que Dios que está enojado contra la iniquidad. Eso es lo que dice la palabra de Dios. No vayan así por ahí ahora. Que Lorenzo, el que vino de Puerto Rico, dijo eso, ¿no? Es la palabra que nos dice. Escucha esto. Bueno, escucha esto. Pedro, María, Luisa, Eva. No sé cómo se llaman ustedes, ¿verdad? Mario, ¿verdad? En mi caso. Hay un montón de Mario aquí. Así que él está hablando con nosotros. Porque Dios es el mismo en el tiempo de Job que hoy. Es el mismo Dios. Porque Dios no es Dios del muerto. Y ahora lo ha muerto. Él no puede hablar. Ni puede bendecir. Sí, bendecirse cuando lo levantes, ¿no? Pero una vez que lo muere, mire, ya no escucha más las palabras de Dios. Es ahora que hay que escucharla. Es ahora que tenemos que darle nuestro corazón al Señor. Escucha esto, Mario. Detente. Mira, no sigas corriendo tanto. Corres demasiado. Estás agitado todo el tiempo. Detente, por favor, Mario. Está hablando conmigo. Está hablando conmigo. Detente, Mario. Y considera las maravillas de Dios. Hecha por su palabra. ¿Sabes cómo Dios rige las nubes? Y hace resplandecer el relámpago. ¿Sabes algo acerca de eso, dice el Señor? ¿Sabes cómo las nubes flotan serenas? Esas maravillas del perfecto en sabiduría. ¿Qué preguntas interesantes nos hace el Señor, verdad? ¿Cómo le parece si tenemos en el futuro, verdad? O por lo menos cuando el Señor quiera una campaña completa de una semana, dos semanas o tres semanas o un mes acerca de las preguntas de Dios. Eso sería interesante, ¿no? ¿Sabes cómo las nubes flotan serenas? Esas maravillas del perfecto en sabiduría. Por más que el hombre razone, quedará como abezmado, asombrado, maravillado, boquiabierto. Así nos quedamos, mis amados, ante las maravillas de la palabra del Señor. Amén. 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 Dios es grande, sin embargo, ¿cómo dice allí? No desestima a nadie. Oigan, en el trabajo puede haber un jefe que lo mire usted sobre el hombro, ¿verdad que sí? Subestimándolo. No lo estima. Puede ser en la escuela, en la universidad, aún en la familia. Y da tristeza decirlo. Y voy a decir bajito, pero en la iglesia también pasa eso. Nos creemos mejores que aquel o aquella. Y los subestimamos. Somos más grandes que él. Somos más grandes que ella. Sin embargo, el eterno todopoderoso, el rey de la eternidad, el que es adorado por ángeles, serafines y carubines, y los habitantes inteligentes de otros planetas que lo adoran, ese ser que es Dios, ¿cómo dice ahí? Dice que él no desestima a nadie. Óyeme, esto le levanta el ánimo a cualquiera. ¿No creen ustedes? Tener un Dios así. Hermanos, yo vivo enamorado de Dios, yo no sé ustedes. Que Dios no me subestima, sino que, al contrario. No desestima a nadie, ni a un alpordiosero por la calle, ni a los drogadictos. Es poderoso y firme en su propósito, eso sí. Es poderoso y firme en su propósito, especialmente en qué? Que no otorgará vida a quién? Al impío. Aquel que sabe lo que es bueno, y no lo hace. Aquel que sabe lo que es malo, y lo sigue haciendo. Eso es un impío. Hermanos, y con el impío, él es firme en su propósito, dice, no otorgará vida. Y ahí vida, no es virus, ¿sabes? Ahí es vida permanente, vida celestial, vida eterna. No otorgará vida al impío, pero al abrigido, o sea, al humilde, al sencillo, al subestimado, le dará qué cosa? Su derecho. Qué clase de Dios maravilloso, hermanos. No quita sus ojos del justo, aquel que aceptó a Cristo como su salvador personal, aunque era un pecador impío, pero ahora es justificado por la fe. ¿Cómo dice ahí? No quitará sus ojos del justo. Al contrario, ¿verdad? Antes, lo entroniza con los reyes y lo exalta para unos cuantos años. ¿Dice así? ¿Por cuánto tiempo? Por siempre. Eternidad. Mi mano hizo todas las cosas. Por eso existe, dice el Eterno Todopoderoso. Mi mano. ¿Qué significa mano ahí? La palabra. La palabra, ¿verdad? Ahí está clarito en Isaías, en este que nos está predicando ahora Isaías, ¿no? Dice que Dios lo puso a un ladito y entonces habló y dijo, mi mano hizo todas las cosas. Todas. Todo lo que existe. Mi mano, o sea, mi palabra. Las maravillas de la palabra de Dios. En lo macro y en lo micro. Dios es maravilloso con su palabra. Y son todas las cosas. Por eso existen. Si no, no existieran. Dice el Eterno Todopoderoso. Y yo estimo. Ah, sigue con la palabrita, ¿eh? Ahorita decía que él no. No desestimaba a nadie, ¿verdad? ¿Cómo dice ahora? Y yo estimo, aprecio, ¿a quién? A lo humilde y contrito de espíritu que tiembla ante qué? Ante mi palabra. ¿Tiemblas tú ante la palabra del Señor? ¿Te estremeces tú? ¿De respeto? ¿Y de reverencia ante la palabra de Dios? Es una pregunta que lanzo así al aire, ¿verdad? ¿Me la estoy haciendo a mí también? ¿Reverenciamos la palabra de Dios? ¿O la tenemos en poco? ¿No nos estremecemos de respeto, de temor, reverente ante la palabra del Señor? Ah, él dice que yo estimo al humilde y contrito de espíritu que tiembla, se estremece, ¿eh? Ante mi palabra. ¿Oye, en ese serio? Tenemos que estremecernos de respeto ante la palabra de Dios. Miren, hermanos, este librito lo podemos lanzar al mar y todas las Biblias del mundo y las computadoras y los pendraves y todo lo podemos lanzar al mar y destruirlo, pero la palabra de Dios no es destruida, la palabra de Dios sigue viva. Y finalmente, hermanos y hermanas, ay, qué bueno, dirán ustedes, ¿verdad? Yo sé que tan deseoso de que terminemos, ya mismo vamos a terminar. Miren, miren qué belleza, qué hermosura, qué glorioso lo que Dios nos dice para concluir este estudio. Porque yo, el Eterno Todopoderoso, soy tu Dios. ¿No estás contento con eso? ¿De que Él quiera ser tu Dios? ¿Eso es extraordinario? ¿Eso es asombroso? ¿Qué es lo que tengo yo que Dios quiera, hermanos, ser mi Dios? ¿Siendo yo lo que soy? ¿Pero así es Dios? Porque yo, el Eterno Todopoderoso, soy tu Dios. Dios, porque en mis ojos eres, fíjense que no dice, que en mis ojos eres de estima. Porque si lo dijera así, fuera suficiente, ¿verdad que sí? Si Dios me dijera, mira Mario, tú delante de mis ojos eres de estima. Eso es suficiente para mí. Pero hay, hay algo interesante. Eres, ¿cómo dice ahí? El gran estima. En un grado superlativo, hermano. Así es Dios. Entonces, ¿cómo yo me voy a quedar en mi casa, acostado? Porque ya me jubilé. Y porque recibo ahora, ¿verdad? Una pensión. Allí, quedarme en la casa. ¿Verdad? ¿Verdad? Este Dios es extraordinario. Amén. Y su palabra es maravillosa. Amén. Porque en mis ojos, Mario, eres de gran estima. Amén. Oigan, este perverso Mario, ¿así soy yo para Dios? Sí. Ahí lo dice. Cada uno de ustedes son así para el Señor. Ahora, ¿por qué es eso? Pero fíjense lo que dice aquí ahora. Eres honorable. ¿Y yo qué? Y yo te amo. Hermanos, el amor es un poder extraordinario. El amor fue lo que hizo Dios crear a este sistema planetario. Crear el planeta Tierra. Para que tú y yo tengamos una oportunidad de vivir en su reino durante toda la eternidad. Por amor. Cuántos en esta mañana se sienten agradecidos de Dios por su palabra maravillosa y por su amor tan grande. Amén. Vamos a tratar de seguir, cuando cantemos el himno, vamos a tratar de seguir las estrofas sin adelantarnos, ¿verdad? O atrasarnos, ¿está bien? Vamos a seguir cantando todos juntos de acuerdo a la proyección. Amén. 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 Amén.